4 de enero del 2016, Japón, hospital y Shidai, su consulta de Koyu, y nos vamos por los 6 meses, que rápido pasa el tiempo verdad, fuerza Koyu. Japón es un país muy desarrollado, con un altísimo nivel, y tiene ni pocas enfermedades, ni bienes. Es necesario vacunarse para evitarlo, y aparte de los medicamentos que el vacío pueda traer consigo, no se requiere ninguna preparación necesaria. Hay hospitales y clínicas por todo el artículo de Roma, pero en la silla más diminutas no cuentan con instalaciones médicas. Gracias por ver el video. Aunque el sistema médico de componentes amplio complejo, el nivel de atención es bastante irregular. Porque son algunas cosas, para tener en cuenta si se necesita asistencia médica, o es mejor, deberá de mejor dirigirse a hospitales universitarios, o a grandes hospitales, antes de ir a una vida. Los retretes de alta tecnología son muy fáciles de utilizar, unas vez nos sentamos y nos ocupamos de nuestros asuntos. Tan solo tenemos que darle a un botón, una boquilla que sale del fondo del retretes y se encargará de nuestra higiene con agua caliente. El uso de este dispositivo es común y sencillo para cualquier persona, y permite regular libremente la posición de la boquilla, la intensidad del chorro y la temperatura del agua. Además, gracias a la función de secado, no necesitar y utilizar papel y papón, en su país, con más máquinas de bebidas por habitantes del mundo. Las calles por todos lados, por la ciudad, en las calles escondidas, en las calles trasladadas, por el campo, en el negro de bosque, como en sus sententos, o en la cima del monte Pollo. La mayoría de los hospitales y las clínicas tienen horarios regulares, suelen ser de mañana, para atender a los pacientes. La mayoría de los médicos hablan inglés, sin embargo, ayuda a acompañarse por alguien que hable japonés, para explicar quién lo sirva a un señor verso por el hospital. Puedes contar con otro tema. Puedes contar con otro tema. Aquí encontrarás todo tipo de máquinas, de gaseosas, café, hasta sopas. Los médicos y hospitales japoneses, a veces, son reaccionados a tratar al chorero, ayuda a llevar seguro y mostrarlo. Si un médico o un hospital no quiere atender al chorero, hay que existir, aunque en Japón necesitan un plan de medición clara. Se puede recordar a médicos, que deben atender a los pacientes que necesitan ayuda. Estas máquinas, estas máquinas, se pueden visitar, para saber, la hora, el número de visitas que necesitan. También el hospital, cuenta con caminas de fotos inactáneas. Son fotografías tomadas o impresas en el momento. Como las hay en todas partes. Este hospital, cuenta con tiendas de fotos inactáneas. Tienen un amplio surgido de productos, centrados entre vidas, opción, productos de habitantes, plazas, etc. A cambio de la amplitud de horario, la variedad de productos, centrados entre vidas, son enteramente superiores a los de los informados. Y hay que ser bien puntual, ya que la puntualidad es una disciplina que se inculca, se enseña y se demuestra desde la iglesia. Y el resto de nuestras vidas, tenemos que seguirla cumpliendo, sin dejar que otros o situaciones nos hagan sin puntuales. De estar a tiempo para cumplir sus conclusiones, puede decidir. De estar a tiempo para cumplir sus conclusiones, puede decidir. De estar a tiempo para cumplir sus conclusiones, puede ser ordenados, a poner a sus tres, los ciudadanos. La propiedad de las situaciones para empezar en nuestra vida, para tomar la personalidad, para que, no, es aún lo que se convierte en la vida. Esto es Japón. Para lo triste. Al finalizar la consulta, tendrás que volver al contador del comienzo y pagar los factores. En algunos centros médicos más grandes. Se encontrarás con que, además del pago, el cartón del montador, tiene la posibilidad de pagar su cultura mediante una máquina. Para ello, simplemente, hay el cual estar en la máquina para realizar el pago. Esa es la manera que se trata de la crédita y seguir los discusiones de la montaña. Bueno, se acabó la cintura. Acabó la cintura. Acabó la cintura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.